Hola, muy buenas noches a todos aquellos que se conectan y que estarán viendo esta transmisión. Es para mí un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Sabemos que no hay nada más importante para nosotros que la salud. Y en realidad, cuando esta salud está de alguna manera condicionada, hay una condición para poder tener salud. Y esta condición es el hecho de obedecer las leyes del Señor. Por eso es que esta serie, comer para vivir o para morir. Nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar hasta qué punto nosotros estamos comiendo para morir, comiendo para enfermar, comiendo para estar sin energía, comiendo para traer malignidades a nuestro cuerpo. Todos los días yo estoy revisando en los exámenes de sangre a la salud de diferentes personas. Y es triste darnos cuenta que a través de nuestros hábitos, que muchas veces nosotros no comprendemos, cómo esos están conectados directamente con las condiciones de salud que nosotros estamos viviendo. Así que por eso esta serie no puede ser más importante. ¿Estás comiendo para vivir o estás comiendo para morir? ¿Estás trayendo vida con cada bocado que llevas a tu boca o estás trayendo muerte? En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de los fitonutrientes. Se habla mucho acerca de comer frutas, de comer vegetales. Se habla mucho acerca de los colores. Pero no sabemos exactamente por qué, para qué, cuál es la razón por la cual nosotros debiéramos estar comiendo así. Pero sabemos que la misma palabra del Señor dice que Él es el que llena de favores nuestra boca de manera que nos rejuvenezcamos como el águila. Eso es lo que el Señor desea. Que nosotros podamos rejuvenecernos. Que nosotros podamos revivir, recargar energías y siempre estar saludables. Eso es lo más importante para el Señor. Así que en esta oportunidad vamos a orar para que podamos comenzar la clase de este día. Oremos. Padre bendito, Padre de amor, queremos agradecerte por la vida. Muchas veces no comprendemos, Padre, el regalo tan grande que es el hecho de poder despertar en la mañana, Padre, teniendo tantas oportunidades para servirte, tantas oportunidades, Señor, para poder serte fieles. Padre, permítenos honrarte en nuestros alimentos. Permítenos honrarte en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Y ahora que vamos a empezar a este tema, Señor, permite que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Que pueda tomar control de mí, Señor, límpiame. Y ayúdame, Padre, que sea tu palabra y no la mía. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús, lo suplico todo, Señor. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla, entonces. Vamos a compartir pantalla para empezar con el tema del día de hoy. Y por acá estamos. Vamos. Vamos. Ok, vamos a ver. Yo creo que voy a necesitar que puedas permitirme hacer, compartir mi pantalla fina, si estás por ahí. Para poder compartir pantalla en este momento, ¿verdad? Ya estamos por acá. Ya estás autorizada. Perfecto. Muy bien, ahí ya estamos. Vamos a ir a Isaías 58.11. Sí, Isaías 58.11. Y encontramos. Jehová te pastoreará. Como si fuéramos unas ovejitas, ¿verdad? Él es el que nos va a ir llevando por los caminos que Él sabe que son los mejores. Por las sendas que nosotros debemos andar. Nos va a llevar a pastos. Pastos donde podamos nosotros tener lo que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser necesita para subsistir. No solo a manera física, pero también a manera emocional. Él te pastoreará siempre. No en momentos. No cuando tú te sientas en problemas y en situaciones. No va a estar él ahí contigo. Siempre va a estar él contigo. Y en las sequías, en los momentos difíciles, en las pruebas, en las circunstancias adversas, Él va a estar con nosotros. Él saciará tu alma. Aunque todo vaya mal, Él estará contigo para sustentarte. Y dará vigor a tus huesos. Y tú sabes que cuando nosotros estamos angustiados, lo primero que empieza a doler son los huesos. Las articulaciones y demás. Y Él dice que no importando cuál sea la situación, Él nos saciará espiritualmente, mentalmente, físicamente, y dará vigor, energía, salud a nuestros huesos. Y serás como huerto de riego. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Miren qué hermoso, ¿verdad? Es algo maravilloso ver cómo el Señor quiere saciarnos de todo bien. Y nosotros por eso estábamos hablando en la clase de nutracéuticos a mis alumnos en ProHealth University. Pues siempre, nosotros en las clases de nutracéuticos, hablamos acerca de los alimentos regulares. ¿Cuáles son los alimentos regulares? La tortilla blanca, el pan blanco, el arroz blanco, las frituras, las carnes, los lácteos, los huevos. Esos son alimentos regulares. Comida, podríamos decir. Y es diferente la comida al alimento. Tú puedes estar llenando tu estómago de comida chatarra. Comerte un menú, ¿verdad? De estos, de comida rápida. Y nosotros hemos hablado en esta, precisamente en esta serie de temas de comer para vivir y no para morir. Hemos hablado acerca de cómo es que esta comida rápida, no solo rápida porque la hacen rápidamente. Porque la puedes comprar rápidamente. Porque no tienes que ir a la tienda, comprar los ingredientes, prepararlos, cocinarlos. Luego servirlos y comértelos. No, tú vas al lugar, los compras y ya te los puedes comer. No es solo rápido por eso. Es rápida porque esas calorías vacías que tiene van subiendo rápidamente dentro de tu cuerpo sin llevar ningún nutriente. Y hacen un golpe de insulina. Lo que crea obesidad, crea problemas del corazón, colesterol, problemas de diabetes, etc. Y si nosotros comprendiéramos esa premisa, pensaríamos mejor qué es lo que nosotros vamos a llevar a nuestra boca. También están los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que llevan una función específica que lleva un beneficio a nuestro organismo. Pero aparte están los nutracéuticos. Cuando estamos hablando de alimentos funcionales, nosotros podemos hablar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros estos jugos terapéuticos, cuando nosotros vemos que hay elementos que van a traer salud a nuestro cuerpo. Los nutracéuticos, por otro lado, como su nombre indica, son nutrientes que pueden pasar por farmacéuticos porque van a traer una ayuda a nuestro cuerpo a manera fuerte en cuanto a salud. Por ejemplo, si nosotros hablamos del brócoli, si nosotros hablamos del propóleo, si hablamos de la jalea real, si hablamos de los germinados, hablamos acerca del turmeric, el chile cayenne. Todos estos alimentos que van a cumplir una función terapéutica dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que están entre los alimentos buenos y están antes de llegar a los medicamentos. Así que todo esto nosotros podemos darnos cuenta que es algo maravilloso. Y podemos ver nosotros que hay varios nutracéuticos, ¿verdad? Podemos ver que están los carotenoides, por ejemplo. De igual forma, están los taninos, están los aminoácidos, están los derivados de carbohidratos como el ácido ascórbico, ¿verdad? Están también los ácidos grasos y las estructuras lípidas, están los minerales y están los probióticos y prebióticos, ambos. Así que podemos ver que hay una gama bastante amplia de nutracéuticos. Y dentro de estos nutracéuticos están los fitonutrientes. Esos fitonutrientes nos van a ayudar muchísimo a nosotros para obtener los elementos que nosotros necesitamos. Y si tú te das cuenta, una de las claras funciones que tienen los fitonutrientes son el traer salud a nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de fitonutrientes, definitivamente nosotros tenemos que hablar de colores. Mira esos colores maravillosos que el Señor ha puesto en todos los vegetales, en las frutas, en las hojas, ¿verdad? En los frutos del campo. Y solo de ver estos colores, nosotros inmediatamente nuestros ojos se llaman la atención inmediatamente. Por eso es que a los niños cuando les quieren llamar la atención le ponen algo con colores. Y se ha demostrado en estudios científicos que cuando a los bebés se les ponen frutas y vegetales en una mesa, todos los días ellos toman una fruta de color diferente, una fruta distinta. No toman la fruta que comieron ayer. Y muchas personas a mí me dicen, pues mira, doctora, yo estoy comiendo todos los días avena, banano o plátano, ¿verdad? Y leche con pasas. ¿Eso está bien o está mal? ¿Es saludable o no es saludable? Y yo quiero decirte, la avena es buena. El banano, pues si no eres diabético, puedes comerlo. Pero el hecho de que estés comiendo todos los días lo mismo, eso no es saludable. Por eso es que en Salmos 103, 1 al 5, ¿verdad? Nos dice, bendice, y este es uno de mis Salmos favoritos, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y a muchas personas, pues, uno las ve y probablemente a veces aparentan un poco más de años de los que tienen. Y ahora, pues, vemos nosotros que hay tantos tratamientos, ¿verdad?, con los que nosotros podemos, pues, maquillar un poco la edad. Sin embargo, el Señor tiene un mejor plan que todo eso. Él quiere llenar tu boca de bien. Y la comida chatarra, los alimentos regulares, eso no es bien para tu cuerpo. Pero los alimentos funcionales, los nutracéuticos, esos fitonutrientes, todo esto es lo que el Señor tiene destinado a tu cuerpo para que tú te puedas llenar de bien. ¿Pero qué son estos fitonutrientes? Entonces, es un nombre un poquito extraño que hasta hace poco tiempo no se conocía, no se sabía qué era esto, ni para qué funcionaba, ni para qué, pues, estaban estos disponibles. ¿Qué era esto? O sea, esto no se había escuchado hasta hace poco. Entonces, los fitonutrientes, fito viene de planta. Yo enseño fitoterapia, estoy hablando de una terapia medicinal a través de plantas. Pero fitonutrientes, a nosotros nos habla de nutrientes que se encuentran en los vegetales, las frutas, las plantas. Y mira, por ejemplo, está el betacaroteno, que es un fitonutriente. Y esto nosotros lo podemos encontrar en el color anaranjado. Y vamos a ver qué son los zanahorias, las calabazas, el camote, el melón. Todo esto tiene betacaroteno. El betacaroteno, vamos a ver más adelante nosotros, cada uno de estos colores y qué elementos son los que aportan a nuestro cuerpo. El betacaroteno, por ejemplo, es altamente anticancerígeno. Tú tienes un cáncer hormonal. Esto es algo maravilloso, el betacaroteno. Pero también están los flavonoides. Los flavonoides están en los colores como amarillos. Las naranjas, las toronjas, el limón, tiene flavonoides. El dicopeno que se encuentra en el color rojo. Todo lo que es de color rojo. Yo, por ejemplo, hoy me comí una, en la mañana desayuné sandía con raspberries, con frambuesas. Todo era rojo. Y pues esto tenía licopeno para mis ojos, para mi piel. Eso están los tomates, en los chiles, pimientos rojos, en la sandía. La luteína es maravillosa para los ojos y para otros elementos también, que están en los elementos verdes. Por ejemplo, las hojas verdes, los color greens, la kale, la espinaca, el brócoli, todo esto tiene luteína. Pero también están las antocianidinas, que estas están en todo lo azul, en todo lo morado. Las blueberries, ¿verdad? Los arándanos azules, las moras, las ciruelas, las papas rojas de igual forma. Algo maravilloso. Pero también están el color blanco. Y el color blanco son los alisulfatos. Estos son todos los elementos que son de color blanco. Este color, nosotros lo encontramos en el ajo, por ejemplo. Lo encontramos en las cebollas de igual forma. Hay algunos rábanos que son blancos también. Así que podemos ver nosotros que esas cebollines, ¿verdad? Todo eso blanco, el puerro, por ejemplo, que en inglés se llama lic. Eso es algo maravilloso. Los fitonutrientes, entonces, son sustancias que se encuentran en las plantas y se encargan de darles color, sabor y protegerlas del entorno. A diferencia de los animales, que cuando viene una catástrofe, cuando viene alguna situación, ellos pueden huir. La planta no. La planta es un ser vivo, pero no puede huir de las catástrofes. No puede huir del lugar donde está. Está ahí, como dice su nombre, plantada. Entonces, ahí donde está, tiene que desarrollar elementos que la van a proteger. Y estos elementos son los fitonutrientes. Por esa razón, es que lo que protege a la planta, cuando nosotros nos la comemos, nos va a proteger a nosotros. Y dependiendo del color de ese fitonutriente, son los beneficios que nosotros vamos a estar obteniendo de igual manera. Así como, por ejemplo, cuando nosotros comemos animal, vamos a estar comiendo todo lo que ese animal tenía. Si tenía enfermedades, si tenía angustia, si tenía dolor, si tenía quebranto. Todo eso, también nos lo vamos a comer nosotros. Así mismo con las plantas. Tienen propiedades que son grandes auxiliares para tu salud. Grandemente. Tú necesitas auxilio. Tú necesitas ayuda con tu salud. No comas la comida regular. Come lo que tiene fitonutrientes. Según el color del alimento que comas, es el fitonutriente que obtienes. Y nosotros debiéramos obtenerlo todo. Hay personas que solo comen amarillo, amarillo, amarillo. Otras que solo comen rojo, rojo, rojo. Otras que solo comen anaranjado, anaranjado, anaranjado. Otras que solo comen blanco. No. Tenemos que comer todos los colores. Y también, pues se le llaman no solo fitonutrientes, pero también fitoquímicos. Los dos son lo mismo. Los fitonutrientes y los fitoquímicos son lo mismo. Los fitonutrientes son más importantes que las vitaminas y los minerales. Mira qué interesante esto. Porque hay los micronutrientes y los macronutrientes. Muchas personas creen que los macronutrientes son los que nosotros más deberíamos de obtener. Grasa, agua, carbohidratos, proteína, que eso es lo más importante. Pero yo te propongo algo diferente. Yo te propongo que lo más importante son los fitonutrientes, los fitoquímicos, los antioxidantes. Eso es lo más importante. Eso que se llama micro porque se debiera comer poquito, supuestamente. Yo te propongo que es lo que se debiera comer más si nosotros queremos estar saludables. Los fitonutrientes son más importantes que las vitaminas y los minerales. Cada fruta y vegetal contiene desde docenas de fitonutrientes hasta un aproximado de 200 cada uno. Imagínate. Cada vez. Y yo por acá, pues, estoy precisamente en la cocina de mi casa en este momento. Y mira, aquí tengo, por ejemplo, un melón. Y este melón tiene flavonoides porque es de color amarillo. Acá, pues, en la cámara probablemente no se puede apreciar completamente. Pero este melón es de color amarillo. Así que tiene flavonoides. Pero también acá tengo unos mangos. Mira este mango. Esto que le da el olor al mango, lo que le da el color al mango, son los fitonutrientes, los fitoquímicos. Acá, por ejemplo, de igual manera, tengo un limón. Mira, acá, acá puedes ver tú ese limón. Este es un limón amarillo. Y tiene también flavonoides. Esos flavonoides que son maravillosos para nuestro cuerpo. Pero acá tengo una ciruela, ¿verdad? Y si nosotros vamos acá, nosotros vamos a ver que esta ciruela, pues, tiene antocianidinas. Mira qué rica. Las blackberries, por ejemplo, las moras, de igual manera, tienen estos nutrientes. Entonces, yo por acá, de igual forma, déjame ver por acá si puedo obtenerlo. Pero aquí yo tengo otros nutrientes que tienen antocianidinas también. Mira, no sé si tú reconoces qué es esto, pero esto es un camote morado. Un camote morado. Esto es algo maravilloso. Estas antocianidinas nos ayudan mucho. Son anticancerígenas, pero también son antienvejecimiento. Y esta, como es un camote, también nos ayuda con las hormonas. Y tienen una hormona que es la hormona de la juventud. Así que si alguien quiere mantenerse joven, a comer, ¿verdad? Todos estos colores, estos sabores, acá yo tengo, pues, varias. Miren ustedes, acá tengo un aguacate. Este es un aguacate orgánico. Precisamente, yo cené una avocado toast hoy, muy, muy rica, con estos aguacates, ¿verdad? Por acá tengo, por ejemplo, unos peaches y tengo también unas manzanas. Estas manzanas son manzanas de color rojo. Mira cómo, cómo están. Acá tengo también manzanas verdes. Pero podemos ver nosotros que debemos comer nosotros de los colores. Debemos comer nosotros todos los colores que hay en el espectro. Porque cada uno tiene diferentes elementos. Y hay algunos que tienen hasta 200 diferentes. Pero, como vamos a ver más adelante, solo la manzana, ahora que la han empezado a estudiar profundamente, tiene hasta 1,400 diferentes fitonutrientes. Imagínate tú. Y cada fitoquímico tiene la capacidad de prevenir cáncer. Todos. También matar virus, matar bacterias, estimular el sistema inmunológico, limpiar y reconstruir nuestro cuerpo. Porque en Salmo 103 dice que el Señor nos da lo mejor. Él quiere que llenemos de bien nuestra boca de manera que nos rejuvenezcamos. Una persona que está enferma no está rejuveneciéndose. Está muriendo. Está envejeciendo. Y mira, los fitonutrientes fueron ampliamente estudiados hace más de 65 años por el Dr. Karl Remberg. En los últimos años, los científicos han demostrado que muchos de los pigmentos que dan su color a las frutas, a los vegetales, contienen muchos compuestos. Adicionalmente, estas investigaciones han identificado que dichos compuestos no son ni vitaminas ni minerales. Entonces, fíjate, las vitaminas, la A, la B, la C, la D, la E, los minerales como el calcio, todos estos como el hierro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aún los oligoelementos, los fitonutrientes son diferentes a todo ello. No son vitaminas, no son minerales. Entonces, podemos ver acá que esto es bastante interesante cuando nosotros empezamos a estudiar de esto. Y los han denominado fitonutrientes, ¿verdad? Porque no son ni uno ni otro. También conocidos como fitoquímicos, los fitonutrientes son sustancias químicas presentes en las plantas. O sea, estos químicos, que no son químicos de laboratorio, sino que son químicos de la tierra, de la naturaleza, químicos que Dios ha creado, son sustancias químicas presentes en las plantas responsables de darles color, sabor, protegerlas de los rayos ultravioleta, ayudarlas a combatir las infecciones bacterianas, virales y micóticas. Todos los hongos, los virus, las bacterias, las infecciones y eso mismo, que combaten las plantas, combaten en nosotros. Es algo maravilloso esto. Así que, y pueden permitirles superar las inclemencias y presiones de su entorno, insectos, animales, depredadores, sequías. Aunque pase todo esto, estos fitoquímicos les ayudan a sobrevivir. Imagínate tú, si tú quieres ser un sobreviviente, si tú quieres estar fuerte, debes comer este tipo de elementos. Los fitonutrientes actúan en el cuerpo como antioxidantes, barren los radicales libres, protegen el ADN del núcleo de la célula, evitando mutaciones de cáncer. Y mira, todos los días, si nosotros no nos cuidamos, estamos estando oxidados, estamos creando oxidación. Entonces, aunque tú comas bien, solo por el hecho de respirar, tú ya estás creando radicales libres. Solo por el hecho de que tu cuerpo esté funcionando, ya está creando radicales libres. Si estos radicales libres, si se salen de control, pueden empezar a dañar el ADN de la célula y empezar a crear cánceres. Los fitonutrientes actúan en el cuerpo como antioxidantes. Barren los radicales libres, protegen el ADN del núcleo de la célula, evitando mutaciones de cáncer. Cuando el ADN es dañado, empiezan las mutaciones. Desintoxican al cuerpo de la polución ambiental, desactivan sustancias carcinogénicas que producen, pues obviamente cáncer, ¿verdad? Los fitonutrientes fortalecen el sistema inmune, protegen al cuerpo del desarrollo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, cataratas, artritis, presión alta, diabetes, envejecimiento y muchas otras enfermedades. Es decir, todo lo que a nosotros nos enferma, todo lo que a nosotros nos oxida, todo lo que a nosotros nos causa problema, todo esto, estos elementos los van a combatir. Los fitoquímicos se ha descubierto que estas sustancias en su estado natural, o sea, como lo encuentran en la naturaleza, producen un efecto similar en nuestro organismo al que realizan en la planta. De esta forma nos aportan todo un conjunto de beneficios muy interesantes para nuestra salud. Desde la forma en que nosotros pues empezamos, ¿verdad?, a querer acercar concretamente a este elemento, pues establece entre la planta y el ser humano, ¿verdad?, a través de estos compuestos. Es como un lenguaje que hay para que se comunique tanto la planta como el ser humano y que puedan acoplarse en esto, ¿verdad?, el Señor lo ha creado de esta manera, que actúa en sinergia con el resto de los elementos que forman la planta. Es un conjunto. Y mira, aquí tenemos todos los colores, los morados, los rojos, los amarillos, los verdes, los anaranjados. Todo esto pues en una fusión es como una fiesta y el Señor lo quiso hacer así para que nos llamara la atención. A nosotros nos gustan los colores. Y mira, aquí encontramos el color, encontramos la fuente, dónde están esos colores, encontramos qué tipo de fitonutriente y encontramos el beneficio. Acá en este cuadro que tú estás viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los colores rojos. Nosotros decíamos tomate, sandía, toronja, roja, guayaba. Ahí hay licopeno y va a combatir el cáncer de próstata, de colon, de piel, de seno, ovarios, afecciones cardíacas. De igual manera, el color rojo morado, ¿verdad? Hay algunos colores que van como entre rojo y ya se transforman en morado. Uvas, manzanas, frambuesas, fresas, ciruelas, los flavonoides. Estos flavonoides, ahí tiene una I, pero es una O, flavonoides. Evitan los coágulos y problemas cardíacos. Estos nos van a ayudar a la circulación, a la salud cardiovascular. Todo lo que tiene que ver con el corazón, todo lo que tiene que ver con la circulación. Así que todo esto que tú estás viendo acá nos va a ayudar con anemias, con coágulos, con problemas de la sangre, etcétera, etcétera. Pero también está el color naranja. Y aquí nosotros encontramos la mango, zanahoria, calabaza, que tiene no solo beta-carotena, pero también alfa-carotena. Son dos beta-carotenos. Entonces, son dos carotenos, el alfa y el beta, ¿verdad? Esto contiene antioxidantes que combaten el cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero también todos estos elementos nos ayudan mucho a fortalecer las hormonas, a bajar el estrógeno y subir la progesterona. La naranja, el color naranja, llegando a amarillo. Naranjas, nectarinas, papaya, mandarinas. Estos tienen dos elementos. Tienen los terpenos, pero también tienen los criptos, chantina, que esto ayuda con cánceres, con úlceras intestinales. Baja el colesterol. Ayuda muchísimo, ¿verdad? A la piel es algo maravilloso para los ojos de igual manera, junto con el beta-caroteno. El amarillo, llegando a verde. Las espinacas, el maíz, las arvejas, aguacate, melón. Eso tiene luteína. La retina, ceasantina y diferentes carotenos. Por ejemplo, protegen la retina, el ojo, ¿verdad? Como tal, la mácula ocular. Protegen de igual manera los ojos de cataratas, degeneración. Y también es anticancerígeno. Todos estos elementos son anticancerígenos. Ahora veamos el color verde. Si tú te das cuenta, hay rojo, rojo-morado, naranja, naranja-marillo, amarillo-verde. Estos son, acá podemos ver nosotros los cinco colores y acá vemos otros cuatro colores. Acá encontramos ya los colores verde, por ejemplo. Esambrócoli, col de Bruselas, lechuga, kiwi. Estos tienen sulforanos que combaten el cáncer de pulmón, ovario, seno, próstata, alivian la ansiedad. Tú estás ansioso, tienes el nerviosismo y ahora pues todo el mundo está con este problema. ¿Tienes este problema? Come verdes. Come lechuga romana. Come arúgula. Come espinacas. Todo esto nos va a ayudar. Estos sulforanos nos ayudan muchísimo con los nervios. También el color blanco, como el ajo, la cebolla blanca, los rábanos blancos, los champiñones blancos. Todo esto van a ayudarnos, ¿verdad? Porque tienen órganos sulfidos. Mira qué interesante el nombre de este fitonutriente. Esto combate el cáncer, formaciones de coágulos e infecciones, baja la presión arterial, el colesterol, también nos ayuda con problemas de estómago, nos ayuda a producir más jugos gástricos, sube el sistema inmunológico, ayuda de igual manera con la digestión, ayuda a bajar la glucosa en sangre, etc., etc., etc. Tanto la cebolla como el ajo no son medicinas, sino que son como una farmacia, tienen muchísimos elementos maravillosos, ayudan mucho también con el sistema respiratorio, altamente, altamente fuertes. El azul llegando a morado, ¿verdad? Hay elementos que son como azulitos, otros que son moraditos. La mora, la cebolla morada, la berenjena. Yo les estaba enseñando hace un momentito también aquí, ¿verdad? El camote morado, el repollo morado, por ejemplo, de igual manera. Tiene antioxidantes, combaten el cáncer, ayudan al cerebro, al corazón, reducen la presión arterial, son anti-envejecimiento. Entonces, tú quieres estar siempre joven, pues no te pongas botox, ponte a comer elementos morados. Pero también está el marrón o el café, la linaza. Yo por acá tengo linaza de igual manera, la linaza es maravillosa, es anti-tumoral, anti-cancerígena, excelente para las hormonas, ayuda con la inflamación, el trigo, el centeno, el ajo, un jolí. Estos tienen lignans o lignanos en español. Esto previene el envejecimiento de la piel, combate el cáncer de colon, baja el azúcar en la sangre, anti-inflamatorio, ayuda con el balance hormonal de igual manera. Así que mira todo lo que tienen, ¿verdad? Acá nosotros podemos encontrar más fitonutrientes. Los sulforafanos, por ejemplo, evitan el cáncer de seno. ¿Ves dónde están, verdad? Nosotros ya hablamos de la luteína. También los que nos hemos hablado es de la ciptoxantina, que evita úlceras y cáncer. Acá podemos ver nosotros la cantidad, mira, el ácido elágico, por ejemplo, que eso está entre los colores rojos y morados. Protege al hígado, sirve como antioxidante, previene cáncer de esófago. Están en uvas, frambuesas, moras, cerezas. Todo este tipo de elementos, mira, por ejemplo, si vamos un poquito más arriba, los anaranjados y amarillos, los terpenos, los alfa-carotenos. Por ejemplo, antioxidante, previene cáncer de pulmón, colon, estómago, mama, páncreas, próstata, piel, hígado, ¿verdad? Las antocianinas. Aquí podemos ver los rábanos, las moras, los arándanos, las groselas. Los órganos sulfidos, que yo creo que estos son de todos los fitonutrientes, de todos los fitoquímicos, probablemente los órganos sulfidos son los menos conocidos de todos. Que esto pues está en las cebollas y los ajos. Y ya dijimos que ayuda muchísimo con la circulación y el sistema inmunológico. La recomendación para estos maravillosos elementos, lo que nosotros debiéramos estar comiendo de ellos, es seleccionar uno de cada lista, ¿verdad? Y uno adicional anaranjado. O sea, que nosotros debiéramos seleccionar un verde, un morado, un rojo, un amarillo, un rojo, un anaranjado, etcétera, ¿verdad? Blanco, azul. Y adicional a eso, que ya agarramos uno de cada uno de esta lista, vamos a obtener también uno más anaranjado todavía. O sea, que de los anaranjados debiéramos comer más. A mí me gustan mucho las mandarinas, me gustan los melones, me gustan los mangos. Este grupo anaranjado debe ir todos los días. Así que todos los días nosotros debiéramos comer algo de color anaranjado. Y nosotros ya estamos dando acá varios ejemplos, ¿verdad? ¿Y cómo debemos consumirlos? Pues esto es algo bastante sencillo. Se debe consumir diariamente un vegetal y una fruta de los nueve grupos de colores que existen. No es comer una fruta al día. No es comer un pedacito de lechuga por ahí. Es comer de los nueve grupos frutas y vegetales diariamente. Solo así se pueden obtener todos los fitonutrientes que se necesitan. Se recomienda consumir de cinco a nueve porciones diarias de fruta y vegetales. Imagínate, cinco a nueve porciones de frutas y vegetales. Las frutas de colores más vivos son más ricas en fitonutrientes. Los rojos, los morados, los amarillos. Todos esos son más ricos todavía en fitoquímicos. Por ejemplo, si nosotros vamos al blanco y al marrón. Mira todos estos que están acá en esta lista, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver todos los que están en esta parte. Por ejemplo, los plátanos. Chiribías. Son excelente fuente de potasio clave para el funcionamiento normal del corazón. ¿Tú quieres que el corazón esté funcionando bien? El potasio. Y en todos estos elementos, como tú ves acá, las papas blancas, la poliflor, las cebollas, todo lo que tiene que ver con los rábanos blancos, los espárragos blancos, las arichocs, ¿verdad? De igual forma, aquí puedes tú ver las zanahorias blancas. De igual manera, los rábanos, aquí se le llama como rábano caballo. Es un rábano que arde la nariz solo de olerlo, ¿verdad? Acá tú puedes darte cuenta que también nos va a ayudar mucho, no solo con el corazón, pero también con los músculos. Por eso es que muchas personas cuando tienen calambres dicen, ay, pues me hacen falta minerales. Pero sí, o sea, es potasio y está en lo blanco el potasio. Además, el coliflor, el nabo, el repollo, tienen sulforafanos que ayudan al fortalecimiento del tejido óseo. Los huesos son blancos y mira qué interesante que todo lo blanco va a fortalecer los huesos, el mantenimiento de vasos sanguíneos sanos. Mira todo lo que esto hace. Vimos que es el corazón, los músculos, ¿verdad? De igual manera, los huesos nos van a ayudar con los vasos sanguíneos. La fibra en la piel de frutas y verduras de color marrón, como las patatas, las peras y los champiñones, ayudan a mantener el tracto digestivo saludable y puede reducir el riesgo a algunos tipos de cáncer. Así que ustedes saben que hay mucha constipación, hay muchos elementos que nos están afectando grandemente a nosotros y esto nos puede ayudar. También contienen beta-glucanos. Estos beta-glucanos son sumamente importantes, sobre todo en este momento. Los beta-glucanos nos van a ayudar muchísimo a subir el sistema inmunológico. Van a fortalecer las células asesinas, los beta-glucanos. También el EGCG y el SDG y lignanos que proporcionan una potente actividad de estimulación inmunológica. Estos nutrientes también activan las células B y las células T, que son células asesinas. Estas células son células asesinas naturales y te asesinan las células cancerígenas. Esos elementos que son demasiado fuertes, estas células B y T son las que se encargan de ellos, ¿verdad? Son asesinas naturales. Producen el riesgo de cánceres de colon, de mama, próstata, equilibran los niveles hormonales. Así que, si quieres tú tener bien tus hormonas, a comer todos estos elementos blancos, ¿verdad? De igual forma, podemos ver nosotros también que van a reducir el riesgo de cánceres que están relacionados con las hormonas. El de mamas, el de útero, el de ovarios, todo esto, el de próstata, el de testículos, etc. Todos estos alimentos que tú estás viendo acá, porque contienen beta-glucanos. Así que esos son altamente excelentes para nosotros. Estos podemos encontrarlos en las papas, en los puerros, en algunos dátiles también, porque son café y son blancos, ¿verdad? Todo lo que es café o es blanco. De igual manera, las nectarinas blancas, las lichis, que son esas frutitas que son como suavecitas por dentro, que son blanquitas por dentro, que son muy jugositas. Entonces, el banano o plátano, el pepino, la manzana, la coliflor, apio, nabo, hinojo, ajo, cebolla blanca, peras, lentejas, champiñones. Así que, todo esto, si tú te das cuenta, si nosotros comiéramos más de estos elementos, ¿quién estaría enfermo? Si nosotros estuviéramos comiendo de esto, lamentablemente no lo estamos haciendo. Por motivos de tiempo, pues hoy no vamos a poder ver todos los colores, pero vamos a ver un color más. Y este color es el rojo. Mira tú la cantidad de frutos rojos que hay. Es algo maravilloso esto. Las manzanas, hay unas naranjas que son, las naranjas sangrientas se podría traducir porque por dentro son rojas. Y son de un sabor tan delicioso. Las cerezas, los arándanos rojos, las uvas rojas, la toronja rosada, ¿verdad? O roja, las peras rojas, las granadas, las frambuesas, las fresas, la sandía, las... ¿Cómo se llaman estas remolachas o betarragas? Yo no sé cómo tú le digas, ¿verdad? A betabel, los chiles pimientos, el repollo morado, el rábano, el radicio, la cebolla morada, también las papas rojas, el root heart, que esta es como una planta que tiene esos tallos rojos, ¿verdad? El tomate. Todas estas frutas, estas frutas rojas y verduras rojas contienen una cantidad de antioxidantes que incluyen el licopeno, como los tomates, ¿verdad? Antocianininas, bayas rojas, las fresas, los ácidos elágico, las granadas, fresas, frambuesas. Todos estos nutrientes reducen el riesgo de cáncer de próstata. Pero no solo el de próstata. Los frutos rojos son los frutos más saludables que nosotros podemos comer. No solo ayudan con la circulación, ayudan con el corazón, ayudan con los ojos, ayudan con la anemia. De igual forma, pueden ayudar a evitar cánceres porque son ricas, pero ricas en no solo fitoquímicos, como ya hemos visto, sino también antioxidantes. Entonces, estos nutrientes, pues, van a disminuir de igual manera la presión arterial, reducen el crecimiento de tumores. Si alguien está padeciendo de algún tumor, si alguien está padeciendo de algún problema de cáncer y está comiendo estos elementos rojos, ese tumor va a empezar a decrecer. Pero dime tú qué va a pasar si esta persona está comiendo carnes, si está comiendo pollos, si está comiendo lácteos, si está consumiendo comida chatarra. Esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo porque va a ir acumulando más y más tóxicos. También va a reducir los niveles del colesterol LDL. Elimina los radicales libres, que son bastante dañinos. De igual manera, va a ayudar a unir tejidos en casos de artritis. Todo esto, imagínate, cuando nosotros estamos hablando de las cerezas, por ejemplo, hay un remedio natural que se hace de la cereza ácida, la tart cherry. Este remedio ayuda muchísimo con artritis, ayuda a las inflamaciones de las articulaciones. Todos estos elementos van a ayudar tremendamente con la inflamación. Y tú sabes que ahora la mayoría de personas está teniendo problemas con las articulaciones. Está teniendo muchos problemas con dolores, dejando de poder caminar adecuadamente. Así que estos elementos nos van a ayudar tremendamente con estos problemas. Y los frutos rojos, pues, son uno de los que más llama la atención, ¿verdad? Vamos a ver uno más. Vamos a ver uno más. Y es el color naranja, que es también bastante, bastante popular. Miren ustedes los melones, los chiles pimientos. Las, el otro día, pues, yo estaba comiendo de estos betabeles anaranjados. Y cuando los pones en las ensaladas, decoran tan lindo y tienen un sabor tan delicioso. Todas las calabazas, los mangos, la papaya, mira tú, el turmeric. Todos estos elementos anaranjados son maravillosos para la salud. Los alimentos con colores anaranjados, ¿verdad? Todos estos tienen gran cantidad de carotenoides. Los carotenoides son uno de los vegetales y las frutas más saludables. Todos los que contienen carotenoides, incluido licopeno, como en los rojos también hay licopeno acá, aparte de carotenoides. También se encuentra dentro de esos carotenoides está el betacaroteno y el pacaroteno. El cuerpo humano convierte el betacaroteno en vitamina A. Muchas personas, cuando se descubrieron todos estos nutrientes, empezaron a decir, bueno, pues yo voy a, si estos son anticancerígenos, se ayudan con el envejecimiento, se ayudan para la piel, pues yo quiero tomar la vitamina A. Y empezaron a tomar la vitamina A y no se dieron cuenta que esta vitamina estaba siendo cancerígena cuando era aislada y tomada por sí sola. Por eso, ahora nosotros nos damos cuenta que el cuerpo va a tomar los betacarotenos y los va a convertir en vitamina A. Así que podemos ver que es importante, ¿verdad? Porque la piel, pues necesita de estos nutrientes, el sistema inmunológico, se fortalece de igual manera cuando estamos nosotros poniendo carotenoides, tanto beta como alfa carotenos. Así mismo, podemos ver que es importante que todos estos son ricos en ceasantinas, flavonoides, potasio, vitamina C. Estos nutrientes reducen la degeneración de la mácula relacionada con la edad, el riesgo de cáncer de próstata, reducen el colesterol, el LDL, la presión arterial, promueven la formación de colágeno y las articulaciones sanas, combaten los radicales libres dañinos, fomentan el equilibrio alcalino y trabajan con magnesio y calcio para desarrollar huesos sanos. Algunos elementos con estos nutrientes son mango, albaricoque, caqui, naranja, mandarina, melocotón, pimiento y naranja, ¿verdad? Así que puedes darte cuenta que estos también nos van a ayudar con la presión arterial, con el colesterol, con de igual manera el cáncer, ¿verdad? Van a parar el envejecimiento, por eso es que las personas que más comen estos elementos van a estar cada vez más y más saludables, más y más jóvenes. A pesar de que pase el tiempo, si nosotros estamos comiendo estos elementos que traen rejuvenecimiento, no vamos a estar oxidados como están las otras personas. Muy bien, vamos a dejar esto por acá, acá en California, pues ya son las diez de la noche. Así que vamos a dejar esta clase por acá. Sabemos que son temas bastante, bastante interesantes. Y damos las gracias al Señor porque Él nos permite estudiar acerca de todos estos fitoquímicos, fitonutrientes que van a darte todos los elementos que tú necesitas para estar saludable. Por eso es que la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Son nueve diferentes colores, así que en la próxima oportunidad nosotros vamos a estar viendo los otros cinco, seis colores que nos hicieron falta. El día de hoy vimos tres, vimos el blanco café, vimos el rojo y vimos de igual manera el anaranjado, ¿verdad? El color naranja. Vamos a orar para terminar esta clase el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, Padre Santo que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros, tan maravilloso. Y nos has dotado de todos estos elementos que traen tanto bienestar a nuestra vida, a nuestra salud. Perdónanos, Padre, si hasta ahora nosotros nos hemos rechazado, pero queremos, Padre, hacer lo mejor delante de tus ojos. Queremos, Padre, ser buenos mayordomos de este cuerpo que tú nos has prestado. Padre, perdona nuestros pecados, limpia nuestras enfermedades, Señor. Danos la fuerza de voluntad para hacer no nuestra voluntad delante de la tuya, sino que poner tu voluntad antes que todo, Señor, sabiendo que tú deseas bendecirnos, deseas transformar nuestras vidas. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces estaríamos viéndonos en nuestra próxima entrega de Comer para Vivir y No para Morir. Que el Señor les bendiga.